Adelante, pierna, izquierda, agreda a parar. ¡Sue! ¡Avance! ¡Yo da azuki! ¡Viene la cara! ¡Yish! ¡Ni! ¡Saa! ¡Saa! Parece bien. ¡Atrás! ¡Age, uke! ¡Yish! ¡Ni! ¡Saa! 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 ¡Adelante! ¡Suu da azuki! ¡Yish! ¡Ni! ¡Aa! ¡Yee! ¡Atrás! ¡Soto uke! ¡Yish! ¡Yish! ¡Aa! ¡Yee! ¡Guardia comayte! ¡Aygueri! ¡Aa! ¡Yish! 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 ¡Ni! ¡Saa! ¡Ni! ¡Saa! ¡Yish! ¡Ni! ¡Saa! ¡Yiit! ¡Ay! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Bien!